Por ella, por la pasante, por ella Paquineros por siempre Arsecha Albacito, Albacito Por ella, por la pasante, sus manos Una mujercita que se hace al antivícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza ¡Vámonos todos! Una mujercita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza ¡Vámonos por ella! Por ella, yo me moran yo ¡Vámonos todos! Por ella, sigo tomando ¡Que se escucha, que se escucha! Por ella, rompí botellas Por ella, corté mis penas ¡Vámonos conmigo! La cima, la espalda, las palwateras ¡Las chifran, las chifran, las chifran, las chifran! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos todos! Por ella, por ella, por la pasante, por la pasante, bandera Una mujercita que se hace lo difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella, yo me emborachó Por ella, sigo tocando Por ella, rompí botellas Por ella, yo me emborachó Por ella, sigo tomando Por ella, rompí botellas Por ella, rompí botellas El pasito, el pasito Por ella, rompí botellas Para Fernando ¿Dónde está Fernando? Hermanos de Eucaliptus Ya nos vamos despidiendo de todos ustedes Muchas gracias por todo Y los regalos, don Ernesto Pufasa Estos regalos se quedan acá para transporte pesado Don Ernesto Véngase por acá ¡Gracias por acá! ¡Gracias por acá!